Soy Gonzalo de Lucas, profesor de cine en la Universitat Pumpefabra de Barcelona y también programador de películas documentales experimentales en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. He venido a dar una clase sobre cartas filmadas. Yo lo que he hecho es hacer un DVD con fragmentos puestos en diálogo y en relación. Por un lado, algunos son de películas que hacen planteamientos más de ficción, clásicos o literarios, si queréis, de personajes leyendo una carta o de trabajo dentro de una trama narrativa donde se incorpora la lectura de una correspondencia. Y luego la cuestión del género en sí, de las películas que se convierten en cartas filmadas. Como esto es un taller y he asistido en la primera parte, creo que también se puede hacer bastante flexible, y es también mi idea, en base a lo que puede ir surgiendo durante la sesión. Pero lo que me parece esencial, el punto en común de lo que sería una perspectiva más tradicional de representación de la carta dentro de la ficción o propiamente constitutiva de la película en sí, sería cómo se puede filmar la emoción y la intimidad desde un modo que muchas veces se acerca las cartas también al diario o al ensayo y a la reflexión sobre el proceso creativo. Lo que me he dado cuenta, como un poco núcleo del trabajo, es que había que encontrar ese espacio donde hay una correspondencia entre un estado de ánimo, un interior o una subjetividad, algo que es invisible, que pertenece al mundo interior, a la emoción de normalmente la persona que está haciendo la carta y darla a ver. Creo que el cine normalmente trabaja entre las cosas que son visibles, por ejemplo, un cenicero o unos zapatos, o aquellas que son invisibles, la soledad o el amor. Entonces, normalmente con las cartas no se parte tanto de lo literal como de estados invisibles, interiores, que tienen que ver con los sentimientos, las perspectivas, por ejemplo, de alguien en relación al otro. Y entonces se incorpora también esta idea del yo y el tú. La figura clásica un poco del cine del plano contra plano queda aquí vinculada a la persona que hace y la persona que en cierto modo recibe esa película, que sería en realidad como la mirada que circula entre ambos. Es decir, desaparecen a lo mejor los dos rostros, no hace falta que veamos a quien está recibiendo la carta, ni siquiera a quien la hace, pero lo que hay entre ellos es como una mirada que se lanza donde se da a ver el deseo o el sentimiento en relación a la otra persona. O sea, dicho así, parece casi abstracto, pero lo que es interesante en el cine es que se hace sensible y concreto, porque en el fondo lo que acabamos percibiendo es como traspasaríamos una determinada emoción. Y eso ligado también a la cuestión del pensamiento, porque creo que en este proceso también uno tiene que pensar, articular un poco cuáles son sus gestos o sus sentimientos, cómo los estructuramos. Y creo que ahí se acaba reflexionando muy fácilmente entonces sobre el proceso creativo. Muchas de estas cartas al final son casi artes poéticas, reflexiones sobre el oficio por parte de los propios cineastas. Yo creo que las cartas en general, cuando son espontáneas o no están mediatizadas por un encargo, normalmente tienen una necesidad del tú o de compartir algo mucho mayor que otras que siendo como un cargo se acaban plegando más en sí mismo y se vinculan más fácilmente al retrato, al autorretrato, incluso al diario o al ensayo, pero a veces pierden el sentido último de la correspondencia que es un diálogo real y que simplemente has encontrado una herramienta específica que en este caso suele ser la cámara de video y el montaje. El inicio de Saint-Soleil, en el que yo había trabajado mucho hace bastantes años cuando descubrí la película, donde Chris Marker muestra a unos niños en un prado en Islandia, una imagen así bastante bucólica y él se plantea cómo hacer ver la felicidad y se empieza diciendo bueno, todavía no sé y muestra un trozo de película en negro diciendo bueno, esto es un hueco que tengo que rellenar y bueno, yo había reflexionado bastante sobre esa secuencia, escribí un artículo largo, pero pasaron muchos años hasta que me di cuenta que es en el momento en que estos mismos planos son retomados cuando adquiere en pleno sentido porque de repente deja lo que sería un poco la cola del plano, el descarte, el montador más técnico, de oficio, casi ese deseo que muchas veces tenemos de pulir, de dejar bien, nos hace cortar esa cola donde la cámara tiembla porque es un plano en exterior obviamente con viento y donde hay un ligero desenfoque, él en ese momento decide incorporarlo al plano y dice es ahí donde estaba esa felicidad que yo antes quería buscar quizás en un proceso conceptual a lo mejor de asociar esta imagen a otra y tal y creo que es ahí donde en ese gesto un poco imperfecto, de cámara temblorosa, pero donde el cineasta y los niños están compartiendo una emoción, un estar en el mundo, el mismo viento, la misma luz y creo que ahí en esos fotogramas de más está toda la belleza muchas veces que tiene la carta que es una especie de intimidad física, de experiencia corporal sensible que escapa a las leyes con que normalmente podemos articular las ficciones o las películas, esa especie de temblor como de momento vital que se suele pulir, que se suele eliminar y que creo que tiene toda la fisicidad del deseo de hacer cine para estar junto a... ...